Hola chicas, bienvenidas aquí de nuevo al canal de Carolina Aguirre Nails Vengo con un miradito de compras Miren lo que compré, esta cosita bien chiquitita, bien curiosita Nunca había tenido una antes, es la colección de Fantasy Nails Aproveché que una compañerita en Facebook África, las tenía en especial y me la pedí Este, miren que preciosidad de color, que preciosidad Miren nada más este color tan bello como cobre Este dice que es un beige Mira que bonitos colores Yo nunca encontré un glitter tan fino para poder hacerla así Fui a Michael's y no encontré un glitter tan fino como este Que me pudiera dar esa consistencia, como les dije en un video que yo me la quería hacer No, no me quedó Este, pero gracias a Dios me la pude comprar Mi primer colección de Fantasy Nails que tengo Y le encargué a mi amiguita Elisa del Facebook también Miren que cosita tan curiosita Una cartita chiquitita Ay, está bien bonita Oh my God, muchas gracias a ti Está preciosa la cartita Miren, miren las bolsitas que me llegaron Oh, están bien curiositas Las voy a guardar Y vienen las... Ay, qué preciosidad Miren chicas esto Ella las vende en el Facebook Es Elisa Mandujo Elisabeth Mandujo o Elisa no sé Pero miren qué cositas tan bonitas Miren Wow, brillan un montón Y vienen en estas bolsitas Ay, amiga, qué preciosidades Wow Miran este color oro Ay, miran esta roja Negra Miren qué bonita Y miren, todas me las metí en bolsitas Ay, qué curiositas Miren estos Qué bonitas Las vende a 50 centavos la bolsita Yo realmente pensé que iban a estar más chiquititas Miren qué preciosidades Ay, miren esto Yo pensé que iban a ser más chiquititas Miren qué cositas tan bonitas A 50 centavos el paquetito Y luego Miren, ay, estas bolsitas de mandado tan chiquititas Mira Ay, mira Muchas gracias Mira qué cositas tan bonitas Saben que son como rueditas Y yo las miro que las hacen Hacen sus mezclas las chicas aquí Y les quedan bien bonitas con estas rueditas Yo por eso le pedí a ella Porque yo la verdad Para comprar el botezote Son muy coda Y ellas 50 centavos las venden Y miren qué cositas tan preciosas Ya ven que para hacer una mezcla uno no ocupa tanto Y pues también que mi economía no está muy buena Oh my god ¿Y esto de dónde salió, Laila? Yo no sé Mi mano mira allí Yo creo que venía en una de las bolsitas Ay, muchas gracias, amiga Muchas gracias por este detalle Y pues entonces esto es todo, chicas Cuídense mucho Bendiciones y adiós